¡Adiós! Tiene un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete En el mundo no soy nada Bueno, ahí están los caballos de la siguiente carrera La Polca de Cuadra Viejón contra el Cochiloco Cuadra Huacate, correrán 250 yardas La Polca va por la vara ¡Ng! La Polca de Cuadra Viejón contra el Cochiloco 4, 10, 3, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10. Están agrando los dosis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un son, es un son, es un son de los aguacates, que hay en la cantina verde, se retozan los bellates, que hay en la cantina verde, se retozan los bellates, este es un son muy bonito, es el son de los aguacates. Estoy juntando tostones, para cuando, para cuando, para cuando yo me muera, que me toquen siete bandas, y me toquen mis rancheras. Estoy juntando tostones y llenando las talegas. Desde ahorita les digo, a toditos, a toditos mis cuates, que me toquen suavecito, el son de los aguacates, que me toquen suavecito, el son de los aguacates. Desde ahorita les digo, a toditos mis cuates. Este es un son muy bonito. Este es un son, es un son, es un son de los aguacates, que hay en la cantina verde, se retozan los bellates. Y en la cantina verde, se retozan los bellates, este es un son muy bonito, es el son de los aguacates. ¡Vámonos, vámonos!